todos conocemos la casa en la que se declaró nuestra independencia en 1816 en tucumán pero muy pocos conocen su historia quién mejor que su dueña para contarla francisca te invita a viajar con ella a través del tiempo para descubrir sus anécdotas misterios y fantasmas aunque nadie lo sabe pero muchos lo presienten un fantasma anida en la famosísima casa de tucumán este inesperado testigo de acontecimientos que marcarán el rumbo de nuestra patria nos cuenta su historia